El Taller del Flor 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 Ven al Coliseo, te vete, si hay deseo y no tienes miedo, ven, ven, ven. Al Coliseo, caliéntate. Ven al Coliseo, te vete, si hay deseo y no tienes miedo, ven, ven, ven. Al Coliseo, yo sé que tú quieres venir al Coliseo y que la respiración se te acelere. Quiero que competes pa' que te sientas bien y esta noche el party no se frene. Mira cómo sube la temperatura en esta zona, de acuerdo, señora, que usted no bailará más zonas. No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahora, la noche está buena y del Coliseo es la hora. Yo sé que tú quieres venir al Coliseo y que la respiración se te acelere. Quiero que competes pa' que te sientas bien y esta noche el party no se frene. Caliéntate. Ven al Coliseo, te vete, si hay deseo y no tienes miedo, ven, ven, ven. Al Coliseo, caliéntate. Venga Coliseo, te vete, si hay deseo y no tienes miedo, ven, ven, ven. Al Coliseo. Vamos a ver, no pierdan tanto quien llegó otra vez, Mario Méndez y Miguel Saez. Porque a la mujer bailando le causó placer. A fin cala y dale duro, men. Vamos a ver, no pierdan tanto quien llegó otra vez, Mario Méndez y Miguel Saez. Porque a la mujer bailando le causó placer. A fin cala y dale duro, men. Oye mami, yo sé que te gusta bailar, yo te voy a hacer esperar aquí. Porque te la traes. Partiendo la consola, Alex es Mario Méndez y me meto y con Miguel Saez. Partiendo la consola, Alex es Mario Méndez y me meto y con Miguel Saez. Partiendo la consola, Alex es Mario Méndez y me meto y con Miguel Saez.